Vaya, a la cuenta de tres, la americana, vi que la estaba viendo también, ¿la viste? Vaya, a la cuenta de tres, el destino está en esos numeritos. Vamos a ver qué tal le aparece en la cara, se van a ver más o menos por ahí donde anda. Ok, a la cuenta de tres. Música de soca, son DJ. Música de soca, son DJ de suspenso. 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 Esas melodías que recuerdan el combate, aquellos momentos tensos. Pero no hay más ocasión que la cara de la Wendy Vaya, a la cuenta de tres A la cuenta de tres Vamos a abrir los números Para ver si la suerte chica la acompaña en esta ocasión Porque de ese número depende el destino de la primera ronda Así que, a la cuenta de tres Uno Dos Tres Vaya, allá la Angie dijo Chicamen Eso quiere decir que está salada Por ahí, por ahí la Wendy dice Oye, o sea que Vaya Vamos a ver Pasen por favor las chicas a este lado Y los hombres quédense a este lado Hagan bien la fila india por favor Sin curvas, sin nada Rectecita No, nada de nada En ventes Vaya, cero música porfa ¿Qué tiene el bajo? No es mal Pero no se escucharon Vaya Vamos a ver Estos son los prospectos de hombres Ya cada uno tiene su pareja Pero Dependiendo de la mujer Quien sabe con quien vaya a quedar Ustedes son las que van a elegir Pero La suerte Le dio Esos números Así que Vamos a comenzar A formar Ahora sí Las que van a ser Las parejas Las parejas Ya Formadas Vamos a pedir Que pase Por favor La número Doce De verdad pues Angie O sea Esperame No creo Bruta Quieres ganar la competición Y así la vas a ganar Sin ni siquiera Segunda ronda Vas a pasar Al Che Te van a dejar Para ver No me te tocaron Dos y dos Ay no Eso te sale La bicha Bueno Angie Viví Tu fantasía Con el hombre Que quedas ahorita O O O Tienes la opción Puedes elegir A alguien Que vos consideres Que nadie te va a robar El Che Por ejemplo O Gilo También Gilo También Es el destino Toda la mañana Pasó diciendo Que no quería Estar conmigo Conmigo Una pregunta Entre Gilo Y el Che ¿Quién preferís Para un pareja de baile? ¿El Che? ¿El Che? ¿El Che? Es que no sé Los dos están bien sexy Y es que no saben Cual decidirse No es que por eso Le digo yo Que la opción Que tiene ella Es elegir a alguien Que nadie le va a quitar El Che Elegirlo Por ejemplo Felipe No Felipe Va a ser De lo que más Más acondiciona Elegí un hombre Que nadie te condice Ella En la vida real Es una buena elección Al Che Porque no creo Que te la condice Ella Pero Pero Ahorita Que el baile Quien sabe Si hay algo Que tiene Seguro La 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 Es que El Che No le va a ser Infiel Nunca Vaya Vamos a ver El hijo El Che Miren Che Que alegra Desgraciado Hoy si coronaste vamos a ver qué pasa por favor la número 11 no pero quién sabe chile que tal una vista de ella a no la fátima está por allá no creo que no pues no quizás no vamos a ver el 11 por favor que pase el 11 dos palitos no yo no tenía fantasía con él no pero dios tu fantasía ya porque te lo van a quitar lo más seguro se le diga paterna la cat y por ejemplo aquí te puede quedar con alguien que nadie te va a quitar por ejemplo por ejemplo y lo es buena opción voy a mover ustedes para allá y los hombres van reculándose para acá que pase por favor la número 10 ok la ismari y mar y cual hombre esto es su fantasía el guardomelo ya le echó el ojo el que dijo que ojalá que no ojalá que no y si la ismari no puede hacer por castigos que es amelo amelo ay 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 vaya este que pase por favor la número 9 que es 9 ya va yo vos sos 10 o 9 ah pues no la 10 para ahorita 12 11 10 9 9 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 16 16 17 14 como la colina, mire primero y analice, es cuestión de analizar, mire, primero, ok, yo vi que iba directamente para donde el diablo, normal, pero es que es mentira, al diablo te lo van a quitar cualquiera de estas bichas, ¿por qué? porque saben que con el diablo puedes llegar más lejos, así que en lugar de irte directamente con tu ex pareja, puedes elegir a cualquiera de estos otros feos que no saben bailar, o puedes elegir entre aquellos que ya nadie quiere, y si elegís por ejemplo vos al chele, le quitas al chele a la calle te aseguro que vos te quedas con el chele, porque eso nadie te lo quiere quitar, o por ejemplo, bueno no sé, Juan Gordomelo si lo quiere, o también puedes elegir a gilo de una vez porque así está seguro pues que va a quedar con él, pero si quieres intentarlo con el diablo también lo puedes hacer perfectamente, vaya, entonces intenta con el diablo, la bicha se ríe, vayan poniéndose así como va saliendo en el orden, en el orden, no hombre, ustedes diablo enorme, pónganse donde ustedes tocan, si claro, la silla ponés ahí por lo menos ahí vos, vaya, que pase por favor el número 7, chicle, antes que elijas, el diablo es una buena opción, sea como sea, tiene fuerza, tiene agilidad, sabe bailar, aquí no vale que la norma sea tu ex cuñi o cuñi, como sea, no vale, si vos querés y decís, te voy a robar, lo siento mucho ex cuñis, pero me voy a quedar con el diablo, vos perfectamente vas y te quedas con el diablo, pero también puedes elegir con este gran hombronazo que, pues si va, elegirlo, Julio, imagínate que más querés, con Julio, con Lipe, ah, el sapo, está el sapo también, pero, pues el que yo creo que le está echando el ojito, desde hace rato uno de burra verde, y ese era el ex de la Katy, porque digo ex, porque yo estoy casi seguro que la chicle se va a aventar por paterna, pero también el diablo es buena opción si querés llegar a la siguiente ronda. Acordate que, no, ustedes no digan nada, Nayeli, no estoy diciéndole a quién ni nada, la decisión es de ella, yo te vi, elegí a paterna ya que yo no pude, vaya, este, Daisy, acordate que los jueces van a calificar el baile en general, o sea, aunque vos no sepas bailar, o sea, muy dotado para el baile, pero el hombre te puede hacer el favor, porque tal vez él baila bien y dicen los jueces, vaya, no se coordinaron bien, pero el hombre la salvó, y por ahí tienen que ir los pensamientos de qué te conviene, si te conviene el verdadero amor, o te conviene lo más fácil. O, o, lo que nadie quiere.